Música 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 Estamos aquí pendientes del Partido de Colombia Vamos a ver como nos va hoy Música 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 ¡Muchas huesos! ¡Véralo, vélo, vélo! ¡O cubano! ¡O cubano, maravilla! ¡Que he hecho kickdown, ni que hueso! ¡Ay, ay! ¡Uy, huevo! ¡Mírala, mírala! ¡Ay! Marica, es que no es capaz de meterle el pie, el pie ahí. No, marica, porque si le pega al arquero, lo jodan. ¿El arquero qué? Que se te parta el pie. ¡No hay... ¡Gol! 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 ¡I huevo! ¡Gol! ¡Te amo! ¡Magneli! ¡Gol! 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 ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Para papá! ¡Para papá! ¡Para papá! ¡Para papá! ¡Para la larara! Una supuesta posición adelantada de Wasson Rentería. El mérito de la jugada está en la manera como recuperaron la pelota arriba. Un mal rechazo está fuera de lugar de Wasson. Si, si. Estaba adelantado. Estaba adelantado Wasson Renter. ¡Y mierda! ¡Es gol! ¡Es gol! hasta que esté fuera de lugar GOOOOOOOL no, pero no estaba fuera de lugar va a despertar a los vecinos GOOOOOOOL hoy mi culo le va a oler mucho porque se lo va a dar también a Wazom Wazom Magneli y si hacen otro golecito pues también ya festejamos ahora toca pagar porque estamos ahorrando luz el calentamiento global el calentamiento global Wazom wa puto como sería unos errores acá producción, producción que acabo eso papá adiós, chao listo, agradecimientos A Caracol Televisión Estamos aquí desde el 603 Entrevistamos a Leonardo Nuestro profesor ¿Cómo estuvo el partido, profesor? Ah, el jugador Hugo Leonardo Este, bueno, sí Un partido algo emocionante ¿Qué te puedo decir? Se cumple con el objetivo, ¿eh? Ah, no, pero yo estoy hablando es como argentino Yo no soy argentino, ¿eh? Yo soy de tequitón Porque el tequitón fue el que ganó Yo soy chocuano, ¿oyó? Pues yo toco Allá toda la gente de tequitón Allá en Buenaventura Ay, por favor, les saludan a mi mamá Y les dicen que están en este triunfo, ¿oyó? Doctor, allá Bueno, chao Chao, chao Listo, señores, nos despedimos Este fue el partido desde el 603 ¡Vamos! ¡Vemos! Tanananananananantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Tum, tib zip, tung, tum, da, run emergency.